Música 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 Hay botar de genomi, tetagua, tetagua, uva Tembeza, iñengas, uva, ecuabolaño, peguare De domingo pujareme, primero mes de agosto Año dos mil cuatro, co desgracia hoy coba y fue Como piriñan de rete, co teme a cinto y cinteva Ya que no huo y coja buena, o ame lima no ve O se ve y te ya ve, oye en dupe o capuba Ataquipu niñe pintova, co te bube o maocen Música Socorro ye yerure, oi goma awe o japewio Ya que o o pe plageo, o manota o ikatate Mita mi mi abeijase, y su mi mi angoje noiva Se salva a mi na mamita, ta ta le ngu te coime Se salva a mi na mamita, ta ta le ngu te coime Música Socorro ye yerure, oi goma awe, oi goma awe O si no ko eime jape, a manota anase Te salva a mi na mamita, ta ta le ngu te coime Se salva a mi na mamita, ta ta le ngu te coime A se ikatua, niñe mga su mi ayoko Mà aise te poiko, ta hangga mrupe o hesoka Niñe mga su da ba tangga, a umanghe ko i da kolasun Niñe mga su da ba tangga, a umanghe ko i da kolasun Niñe mga su da ba tangga, a umanghe ko i da kolasun O ye bude ye koto pao, o niñe mo tu mo pe joke Upe ya re pe o maje, o mi ta tamo ue jara Upe pa de omocuaba, oi goma a ipepe Upe pa de omocuaba, oi goma a ipepe Upe pa de omocuaba, oi goma a ipepe A tai deo peromare, e koto pira o niñe kumereiba A ba benda e kato beiba, a lo vente omogwe Ie pe pe de omogwe o yonghe, o mero kuera o uva O kua bolanio o yukuba, oi goma a ipepe Upe ya re ese, e sapuera ko te kobe Beibida o arriesgaba, ni mo jarope oi ke joa mo A sa se ba tonofe, ironges a hui jeta be Upe o omio man nova, a erido katu o poba O un emocuaba, a su oi goma a neje Para o suya sari de, vende o day be aporama Ijo koi ofuera u gaba, ipo acum ma peguara Nyan be e guasu pegua, vende o tay mam ba beba O perro vellón hace más, pero te voy a dejar más O perro vellón hace más, pero te voy a dejar más O perro vellón hace más O perro vellón hace más, pero te voy a dejar más O perro vellón hace más O perro vellón hace más, pero te voy a dejar más Taseo, ponye, poja, no Te perveras a doctor No, tu, 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 ni, sato, el té No, yo, tu, tai, vi, abave Y su, vi, cuera, o, mano Como, su, su, se, corazón Aje, ser, o, tanga, morrupe Unimos, su, y, amor, urupe Unimos, mano, al, fue Ma, y, que, tu, y, lo, pi, o, se O, putaco, tu, nie, mortupe O, su, du, dupe, tatare, nube I, que, tu, su, we, pe, de, can, we O, su, du, dupe, tatare, nube I, que, tu, su, we, pe, de, can, we U, pero, ye, yu, jugu, acuer E, que, tu, we, mi, o, y, ma, de, uva Ya, reconoce, que, tu, be, uva Ya, mam, el, pente, de, ser U, pe, bagu, entero, ve En, 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 po, nie, y, o, te, va A, o, mi, y, gente, ca, nie, va A, se, ma, o, ni, o, mi, ve Cada, u, lo, cu, y, cu, el De, tam, hueto, ye, huera, java Especialista, u, pe, pe, guabo Identifica, jam, hua, pero, ve Y, que, tu, jam, hua, y, sa, u, perine O, ye, guabo, que, la, cuera Uno a, uno, y, gente, cuera O, mu, ru, su, jam, hua, y, su, pe La, causa, ya, va, de, pe, se O, po, a, u, o, y, co, va, cuere A, se, ya, tu, paja, y, supe Y, causa, tomo, jengar Hoy, pero, a, nie, te, guada Causante, co, tem, ya, supe O, manor, ira, sirudune Infierno, que, jo, verá O, manor, ira, sirudune Infierno, que, jo, verá Y, a, me, ya, la, cuy, guapa O, ten, ya, su, luto, oso O, pa, ya, va, cuy, del luto Paraguay, y, a, me, re, ta Toma, no, va, cuere, pa, pisar A, llenure, se, nie, e, a, pupe Tu, pa, que, de, ca, y, te, dupe Tu, co, eres, co, jangua Tu, pa, que, de, ca, y, te, dupe Tu, co, eres, co, jangua Tu, pa, que, de, ca, y, te, dupe